¿Qué tal? Buenas noches. Llegamos a Lurk More Tecnología y redes sociales. La noticia más compartida del día en Facebook y en Twitter fue el accidente sufrido por un avión de la aerolínea alemana Germanwings, que partió de Barcelona, España, con destino a Düsseldorf, Alemania, cuando sobrevolaba el departamento de Alpes de Alta Provenza, en el sur de Francia. A bordo del vuelo 4U-9525 iban 150 personas, 144 pasajeros y 6 tripulantes. De acuerdo a autoridades francesas, no hay sobrevivientes. La tripulación en la aeronave de la subsidiaria de bajo costo de Lutanza habría notificado sobre una emergencia. El avión perdió rápidamente altitud en un periodo de 8 minutos cuando se estrelló en los Alpes franceses. Autoridades de España, Francia y Alemania dieron mensajes de condolencias a los familiares de los pasajeros y se montaron los operativos correspondientes. Al lugar del siniestro, fueron enviados más de 400 policías y personal de rescate, una operación difícil, según el presidente François Hollande, debido a la dificultad de la zona. En el accidente habrían fallecido principalmente ciudadanos alemanes y españoles, entre ellos un grupo de estudiantes de Alemania que regresaban de un viaje de intercambio. También se confirmó que los cantantes de ópera Oleg Viag y María Radner iban a bordo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que dos personas originarias de nuestro país podrían ir en el avión sin estrado. Algunos medios identifican a una de las posibles víctimas como Daniela Ayón, maestra de yoga originaria de Tampico, Tamaulipas. La Cancillería informó que hasta no cumplir con todos los protocolos de investigación, esta información no podrá ser confirmada de manera plena y oficial. Quienes estén interesados en el mundo de la animación, ahora podrán realizar sus propias producciones utilizando la misma herramienta que usó Pixar en cintas como Toy Story, Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo o Los Increíbles. La subsidiaria de Disney anunció el lanzamiento de una versión gratuita de su software de animación Renderman, que incluso le llevó a ganar un Oscar en categoría técnica por sus avances en el renderizado de películas animadas. La nueva versión de Renderman es exclusiva para uso no comercial, por lo que beneficiará principalmente a centros de investigación, instituciones de educación, estudiantes y cualquier otra persona que tenga proyectos 3D sin interés comercial o ganancias económicas. Esta edición gratuita tiene todas las características del programa comercial y no agrega ningún límite en su uso ni marcas de agua. Para más información y requerimientos técnicos, visite la página oficial de la compañía. ¿Qué haría si tuviera en sus manos un millón y medio de pesos? Pues un padre y su hija de 8 años compraron un montón de piezas de Lego y recrearon en 3 minutos la cinta Jurassic Park, éxito del año 1993. Hayley y su papá Paul Hollingsworth son fans de las piezas Lego y de la película en cuestión, pero también ayudó el hecho de que él es un editor de cine y director de animación. Para Hayley la cinta de los dinosaurios es muy divertida y no le causan miedo los enormes animales que podrían devorarse a los pequeños humanos como si se tratara de una golosina. Ella sola construyó el centro de visitantes que se muestra en el video. El proceso para armar el pequeño corto les tomó unos 3 meses, tiempo en que el padre e hija armaron con escenarios y grabación bajo la técnica stop motion. El resultado es sorprendente y gracioso. No es la primera vez que realizan proyectos de este tipo. Anteriormente ya habían realizado parodias de películas como Batman, El Señor de los Anillos, Star Wars, Toy Story y Pulp Fiction. Y eso es todo por hoy en el segmento de tecnología y redes sociales en Meganoticias. Yo ahora le voy a dejar con un fragmento del video que le acabo de comentar, pero si lo quiere ver completo tendremos un link en nuestras redes sociales, así que búsquelo. Yo me despido, nos vemos aquí mañana. Dr. Grant, mi querido Dr. Saddler, bienvenido a Jurassic Park. ¿Cómo estás haciendo esto? Yo te voy a mostrar. Nuestros atractores biológicos son un tipo de tipo. Just one drop of your blood contains billions of strands of DNA, Lego blocks of life. Sometimes animals that went extinct millions of years ago, like dinosaurs, left their instructions behind for us to find. We just had to get all the pieces. Come on now. It's a girl. How do you know they're all female? Somebody go out into the park and pull up the dinosaur's skirts. We've engineered them that way. It's really not that difficult. For real. It's really not that difficult. 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 ¡Gracias!